Esta es la tienda de cerámica de la señorita Liebre. ¡Ah, llegamos! Hola, ¿puedo ayudarlos? ¡No! ¡Ah! ¡Un toro en una tienda de cerámica! ¡Hola, señorita Liebre! ¡Rompí mi tetera de cerámica! ¡Ay, no! ¿Puede repararla? Vamos a ver. Mmm, cielos, está muy rota. ¡La rompí en pedazos! Sí, pero puedo repararla. ¡Ay, qué bien! ¿Podemos ayudar? Claro, Peppa. ¡Oh! ¡Mira! ¡Estas dos piezas encajan! Reparar una tetera es como hacer un rompecabezas. Bien hecho, Peppa. Pegaremos estas dos partes. George también encontró dos piezas que encajan. ¡Bien hecho, George! Casi terminamos. Esa es la tapa. Solamente queda esta parte extraña. ¿Dónde podrá ir? Me parece que es el asa de la tetera, señorita Liebre. ¡Oh, así es! No sé mucho sobre teteras de cerámica. ¡Está como nueva! Tenga cuidado, no la vuelva a romper. ¡Soy muy bueno rompiendo cosas! ¡Bien hecho, Peppa! Gracias por reparar mi tetera, señorita Liebre. Fue un placer, señor Toribio. Mire, jefe, aquí hay un bache. Hay un pequeño bache en el camino. Y está justo afuera de la tienda de la señorita Liebre. ¿Qué les parece? ¿Haremos un hoyo frente a la tienda de la señorita Liebre? ¡No! ¿Arregló mi tetera? ¡Arreglaré su calle! ¡Oh, pero no es mi calle! Pero, señor Toribio, ¿cómo piensa arreglar ese bache? ¡Excavaremos la calle! El señor Toribio está excavando la calle.